El diseño es bastante particular, este smartphone pertenece a la gama media así que acompáñame en la review del Vivo i35 Este smartphone lo puedes conseguir a menos de mil soles que son unos 250 dólares y además de ese color negro está disponible en otro que es medio amarillo igual con estas rayitas características así que voy a hablar más sobre el diseño El Vivo i35 tiene dimensiones de 164.3 x 76.1 x 8.28 mm y pesa 188 gramos, creo que los botones están en el lugar preciso y la construcción es de cristal y plástico En la parte posterior está el módulo de cámara que alberga el sensor de 50 megapíxeles, en el lado derecho tenemos los botones de control de volumen y el botón multifunción que es de encendido, apagado y el lector de huella dactilar En la parte inferior está la entrada CD carga, el altavoz, un micrófono y la entrada jack En la parte superior está el slot para insertar dos tarjetas sim y una memoria SD para que puedas expandir la memoria hasta en un terabyte Creo que una de las cosas donde más innova vivo es precisamente en el apartado del diseño, lo hizo con el V25 que cambiaba de color Si no has visto el video te lo voy a dejar aquí, me encantó Y este de aquí tiene el diseño particular de las rayitas que en realidad se ven como a contraluz, o sea tienes que moverlo un poquito La pantalla es LCD de 6.58 pulgadas La resolución de la pantalla es Full HD Plus y tiene tasa de refresco máxima de 90 Hz Los ángulos de visión son correctos aunque siento que la pantalla puede ser muy brillosa en cierto punto Y tiene mucho borde tanto en la parte superior como en la parte inferior y eso quita espacio al contenido que reproduzcas En cuanto al nivel de brillo, en interiores en estos días grises tuve el brillo a más del 60% Algo que es malo porque hará que la batería se consuma más rápido de lo normal En la opción de pantalla y brillo encontrarás mayores configuraciones para mejorar los colores de la pantalla Tienes protección de vista que cambia la pantalla a un color medio amarillento El tema oscuro que funciona a la par con la opción anterior Disminuir o aumentar el tiempo de bloqueo de la pantalla Cambiar los colores de la pantalla entre estándar, profesional y claro Algo que me parece curioso es que puedes personalizar específicamente la barra de estado Aquí puedes elegir si mostrar o no el porcentaje de la batería La velocidad de red y los métodos de notificación entre los íconos de las apps o el número de notificaciones que tengas La tasa de refresco puede variar entre 60 y 90 o realizar el cambio inteligente dependiendo de lo que el smartphone necesite Creo que el brillo puede ser un problema sobre todo en días soleados pero puedes llegar a acostumbrarte Además el teléfono incluye solamente un altavoz en la parte inferior y puede que no sea tan potente El procesador incluido en el i35 es el Snapdragon 680 con 8 GB de RAM y 128 de almacenamiento interno Que puedes expandir hasta en 1 TB con una microSD y además la RAM puedes expandirla también a 8 GB adicionales Entonces tendrías como 16 GB en total, una locura completamente Claro que estos 8 GB adicionales son virtuales y son sacados de la memoria interna En cuanto al rendimiento del dispositivo pues este se comportó correctamente en un uso no tan exigente Y la respuesta táctil es adecuada y sí, además incorpora un modo ultrajuego En Call of Duty los cuadros por segundo por defecto salen a medio y medio Y si cambias la configuración a alta baja los gráficos al mínimo Así que lo coloqué en media y gráficos altos En esta combinación el desempeño fue correcto aunque algo que me incomoda un poco es la posición de mi mano al jugar El lado izquierdo estuvo tratando de no tocar el módulo de cámaras y esto hizo que no fuera estable el momento de jugar Creo que está en una mala posición o es muy grande El desarrollo del juego estuvo excelente, sin ralentizaciones y el desplazamiento dentro del mapa fue de manera cómoda El teléfono sí se acalentó pero ligeramente, no fue insoportable Como Pokémon Unite es un juego que no requiere tantos recursos El desempeño fue bueno entre 59 y 60 FPS casi en su totalidad En general jugar Pokémon Unite siempre me divierte Además puedes activar el modo ultrajuego y realizar algunas configuraciones para que tu hora gamer no sea interrumpida por algún mensaje Puedes grabar tus partidas y luego revisarlas si así lo deseas Es chévere que los teléfonos incluyan como funciones adicionales en el apartado de los juegos Porque todo el mundo tiene un lado gamer Yo soy malísima en jugar, ya lo saben Pero voy a ir mejorando con el paso del tiempo De todas maneras, a veces igual cuando estoy un poco aburrida o estresada juego una partida de Pokémon Unite o de Call of Duty Y a veces si pierdo me estreso más, pero ya bueno no importa Igual todos necesitamos nuestros momentos de break Y ahora vamos a hablar de las cámaras Las fotografías con la cámara de 50 megapíxeles de día con buena iluminación son excelentes La calidad es buena, la nitidez y el detalle Conforme pasen las horas el detalle caerá ya que el procesamiento de imagen no es el mejor Y eso se verá definitivamente por lo que te recomiendo que aproveches al máximo la luz natural El sensor bokeh es de 2 megapíxeles pero solo funcionará con personas Y te hacen unas recomendaciones cuando ejecutas esta función La verdad es que funciona bastante bien si es que quieres enfocarte en un sujeto principal En cuanto a la fotografía de noche, pues en cualquiera de los sensores se perderá detalle Por lo que es mejor tener una buena iluminación o de lo contrario activar la función de modo noche Que te recomienda que utilices un trípode para tener mejor detalle Pero vamos, no todos andamos con un trípode en la mochila Igual las fotos en modo noche mejoran muchísimo Si cambias a la cámara frontal por defecto se activará el modo retrato Y si presionas la F puedes ajustar el nivel de difuminación que quieres tener en tus tomas La verdad es que el entorno se vuelve casi imperceptible si activas la función a full Así que cumple su cometido aun si las tomas son de noche Pero sí, recuerda la iluminación La grabación es a un máximo de 1080 a 30 fps Y cambia automáticamente a 720 Cosa que es una limitación gigante Ya que la mayoría de los dispositivos vienen con 1080 y 60 Esto es tanto en la cámara frontal como en la cámara posterior Y la estabilización de video no es nada mala en realidad Yo caminé y no utilicé un trípode para la toma Y tampoco corrí Pero no se nota ese caminar de arriba abajo feo Y ni brusco Así que las tomas salen bien En lo personal yo prefiero muchísimo más el sensor de gran angular al lente macro Porque no sé, yo no tomo tantas fotos Sí sé que hay muchas personas que les gustan tomar como fotos de flores Cositas así, pero yo no Y si incluyen el gran angular en la cámara frontal azul Yo amo, amo, amo las funciones Sobre todo en fotos y en videos Porque salen espectaculares Así que bueno En cuanto a la batería tenemos 5000 mAh de batería Con un dado de 44W que está incluido en caja Pues no hay configuraciones que puedas realizar en el apartado de la batería Con 15 minutos de carga vas a tener 25% 46% de batería en 30 minutos Y si cargas completamente el teléfono Desde el 25% al 100% Te vas a tardar más de una hora Como todos los smartphones tiene pros y contras Creo que por el precio de 1000 soles está súper bien El diseño es diferente No pesa tanto el teléfono Y en cuanto al apartado de juegos también es bastante cumplidor Puede que en las cámaras no sea el más top Pero la verdad es que en el rango de precio me parece que está bien Además el procesador es Snapdragon 680 Entonces complementa Creo que no hay un smartphone que sea así como que 100% bueno Y no cueste tanto Entonces a veces algunos como sacrifican un apartado y tal Pero ese está bien chévere Igual yo voy a dejar el link en la descripción del video Si tienes alguna duda puedes dejarlo en la cajita de comentarios Puede que el tema del altavoz sea un punto en contra Pero como les digo Tiene cosas buenas y cosillas donde podría mejorar Así que nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!